Una obra que es trascendental, la habíamos planteado como estratégica y el gobierno nacional nos dio la posibilidad del financiamiento y decidimos hacerla para que ganen ejecutividad y optimizar el presupuesto en cuatro tramos que se licitan en simultáneo. Es decir, que va a haber cuatro frentes de obra, uno que va por la Ruta 1 de La Paz a San Víctor, el otro de San Víctor a San José de Feliciano, el otro de Feliciano a la Ruta 14 y el otro de la Ruta 14 hasta Santa Ana, con lo cual quedan unidas todo el arco del norte entrerriano. Es una obra muy importante que tenía un atraso de muchos años y que por la magnitud necesitaba de presupuesto, pero también de proyecto, porque tuvimos que empezar de cero haciendo el proyecto, luego consiguiendo el financiamiento. Y hoy estamos dando un paso fundamental, porque hay oferentes para cada uno de los tramos y una vez que se abran los sobres, en un par de meses se está adjudicando y comenzando la obra. Hay respaldo presupuestario de esta obra y además hay anticipos financieros, es decir, que antes de empezar la obra hay un anticipo importante para las empresas para que comience la obra. O sea, hay un desembolso previo de fondos que asegura el arranque de la obra. Estos son fondos nacionales que están previstos en el presupuesto nacional para el año que viene, para el 2024. Entonces, que cambie el gobierno no significa que no se le dé continuidad a las obras. Lo lógico es que cuando cambie un gobierno las obras tengan que seguir. Y que no pase como nos pasó en el 2015, cuando asumí que todos los convenios que había con vialidad nacional se paralizaron y se cayeron. Entonces, ahí tuvimos un atraso de casi cuatro años en la provincia porque tuvimos que hacernos cargo de los convenios nacionales. Una alegría inmensa porque es otra obra más y otro compromiso cumplido por el gobierno de la provincia en comitancia con el gobierno nacional, lo cual habla de la importancia de tener una política alineada del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal para la realización de estas obras. ¿Verdad, no?